Música Con la apertura del festival, iniciamos las celebraciones por el aniversario 75 del Ballet Nacional de Cuba, que durarán todo un año. Música Este festival tiene un significado especial, porque es el primero que se realiza bajo mi dirección y en el que acontecerá mi regreso a la escena, luego un receso necesario. Música 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 Música